es un bruto que que cernícalo imagínate que tienes en la cabeza para meterte una exhibida tú mismo porque según él exhibe al PRI pues exhiben todos es como de veras había gente que pagó porque le dieran una plaza en educación durante el gobierno de peña es corrupción y todavía iba a reuniones y según les daban capacitación les dieron una estafada brutal y reclamaban pues cómo reclamas que diste dinero para algo que es corrupción y no te cumplieron por cómo o sea cómo reclamas eso como hay cabrones que dicen que les van a conseguir visa estados unidos no la consiguen nadie y pagan por eso o se los llevan a trabajar estados unidos que les van a dar un sueldo no les dan y pagan por eso pues son cosas de corrupción hombre si esto es peor porque dice el pan yo te apoyé en coahuila no es cierto el pan apoyó en coahuila y en el estado de méxico al PRI porque le dieron a cambio la ciudad de méxico las candidaturas apoyó las candidaturas del estado de méxico y coahuila del PRI porque a cambio el pan llevaba en 2024 como ha sido como es las candidaturas a la capital del país y a la presidencia de la república pues les digo que desnuda desnuda a la pro políticamente a la propia xochitl galvez que fue una farsa su proceso que no hubo tal elección que iban hasta votar y encuesta y tontería puras mentiras por eso quitaron a beatriz paredes porque le iba a ganar y luego quitaron a samuel garcía porque ya la estaba rebasando y a claudia se iba un pardo no la pueden quitar por eso la va a arrasar así que se desnudaron bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción es un maestro para el debate y un morador sin comparación y y y